Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló una nueva versión en cuanto a lo sucedido en el centro migratorio en Ciudad Juárez en donde murieron 40 migrantes. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tenía la llave del lugar, no abrió al momento esto debido a que no se imaginó que el fuego iba a propagarse de tal manera. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estas investigaciones no se hacían con otros gobiernos. Resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso, que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió. En tanto, el presidente López Obrador aseguró que los migrantes del incendio sobrevivientes se les ha atendido de forma adecuada, además de que ya hay 10 personas que han sido detenidos por esta tragedia. Cosa que no se hacía antes. Y ustedes, o quienes defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio. No tapamos nada y no hay impunidad, así lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reprochar la construcción de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto también después de apuntar hacia los periodistas y supuestos defensores de derechos humanos. Y ustedes, o quienes defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores... Para Tiempo TV, Ángel Molina.